ok disney acaba de lanzar el primer adelanto de la era de hielo las aventuras de bock veamos qué tal está bien esos paisajes se ven decentes todo se ve aparentemente aceptable esperen donde están brookishira guadria qué pedo con la iluminación esos no parecen dinosaurios pero porque se ven todos tan horribles qué está pasando y Gracias por ver el video.